Bueno, estamos saludando a dos amigos que nos visitan desde hace un tiempo aquí, con ese conocido furgón que transporta dulces, productos para toda la región. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, se nos ocurrió hacer esta nota porque realmente hace ya, ¿cuánto tiempo que están recorriendo la zona? 45 años, que venimos a Raquel y toda la región, ¿no? Y aparte con él hace ya 30 años que estamos viajando juntos, que viaja conmigo. Bueno, ¿y cómo se lleva este dúo? ¿Bien? Sí, bien, sí. 30 años compartiendo viajes. Porque Lalo es muy difícil andar en la calle y llevarse bien entre dos, ¿no? Sí. 30 años, ¿no? ¿Cuál es la zona que ustedes recorren habitualmente? Y de Mortero tenemos 150 kilómetros alrededor. Hasta Villa Fontana, Malbrán, Humberto, Sunchale, de Freira Mortero. Contarle a la gente que, bueno, que no los conoce, no los ve habitualmente, ¿qué productos venden? Bueno, nosotros distribuimos toda la línea de golosinas, golosinas, masitas, y toda la línea de gilet, toda la línea de verred y energícer, la línea de pegamentos, de poxipol, y algo también de blanco que le llaman, que sábanas, toallas, toallones, un poquito de todo. Lo que entra en el camión lo cargamos y más que a veces, por lo que le hace falta, a veces se vende o nos compran por la amistad y la antigüedad, ¿no es cierto?, que uno tiene. 45 años más que clientes, ya son todos amigos, ¿no? Y, Oscar, ¿siempre el comando del Chevrolet? Sí, manejamos un poco cada uno, el que no maneja se va a mate, y así que sí, un poquito cada uno, casi siempre manejo siempre yo, pero... Bueno, ¿y cuánto tiempo hace que andan con este Chevrolet 610? Y es modelo 76. ¿Y lo incorporaron cero kilómetros? Cero, cero, sí, 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 siempre. Y 31 años, sí, 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 y qué sé yo, anda porque no lo pasamos de su velocidad, lógico, es para 60, 65 kilómetros, no lo metemos en camino de barro, camino de tierra cuando llueve, así que no, no, bien, demasiado. Bueno, pero a propósito de eso del barrio y de la lluvia, seguramente alguna vez les habrá tocado que los ha sorprendido alguna lluvia, alguna tormenta en camino de tierra. Sí, nos hemos quedado a veces empantanados. Una vez veníamos de Ambrosetti trayendo, claro, parecía que le íbamos a llegar al pavimento antes de la lluvia, y traíamos unas maestras de Ambrosetti que vivían en Orcilia, pero había que dar la vuelta por la campesina y salíamos por Arrufó. No llegamos, nos agarró la tormenta antes. ¿Pero será que no llegaron o que venían demorando? No, no, no llegamos, no, no llegamos, después tuve que caminar como dos kilómetros hasta una casa de campo, y me vinieron a auxiliar y me sacaron con el tractor, me remolcaron hasta, porque, ¿qué hacíamos con esa gente de arriba? Nosotros no hay problema, dormimos arriba del camión, pero, ¿qué hacíamos con esas maestras? No, bien, después llegamos, llegamos bien. Bueno, ¿y a veces están varios días afuera de casa o generalmente salen y vuelven en el día? No, esa semana que nos vamos al norte, que vamos a Malverán, estamos de lunes a viernes. Si no, los martes, los miércoles, ya nos volvemos. ¿Qué visitan Raquel, los negocios de Raquel, más o menos, desde que comenzaste con esta actividad? Sí, siempre, siempre, cuando empezamos a salir, los primeros, todos, todos, vimos toda la región, y los seguimos visitando, sí, sí, sí. Influía todo el tiempo, o sequía, inundaciones, también eso es lo que más afectó también, ¿no? Y después, nunca fue fácil, siempre, siempre hubo que trabajar y darle para adelante, pero así, fácil nunca fue, ya eso. Bueno, ¿y hay proyectos para cambiar el móvil o van a seguir hasta que tire? Sí, estamos medio lejos, ¿no? Porque hoy los costos se hacen muy, muy, la diferencia cada vez estamos más lejos. Y bueno, mientras tanto, lo mantenemos, le hacemos las reparaciones que hay que hacer, hacemos chapa, pintura, lo vamos manteniendo, porque para no meterse, es una barbaridad, la diferencia que hay es abismal, ¿no? Para uno nuevo. Y bueno, y vamos a seguir así hasta que se pueda. Bueno, quisimos contarle un poco a la gente que seguramente ve transitar por los caminos de la región, este camión, este furgón con los colores de la patria, es celeste y blanco, y nosotros le decíamos un poco en broma que ustedes no pueden decir que son sinceros. Claro, no, porque la patente tiene tres ceros. Bueno, gracias, Laro, y aprovecho para mandar un saludo grande a todos los amigos, los clientes, y más que clientes, amigos, ¿no es cierto?, de la región, que 45 años, otros menos, porque empezaron después, pero siempre nos dieron una mano, ¿no? Gracias. 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 Gracias.